Hoy por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro se hizo la apertura del servicio de urgencias del hospital Isaías Duarte Cancino. Desarrollo de esta noticia en unos minutos. Licitación de baloto para mejorar su juego fue suspendida temporalmente ante llamado de la gobernadora del Valle por afectar los recursos de salud en los departamentos. El Valle del Cauca está creciendo en su economía según informe del tercer trimestre. Un balance positivo gracias al trabajo articulado, asegura la gobernadora Dilian Francisca Toro. El Mio Cable celebra un año de servicio a todos los habitantes de la comuna 20 de la capital del Valle del Cauca. Más detalles en minutos en el informativo 14. Fue capturado un hombre en la vía que conduce a Buenaventura con armas camufladas en novedosa caleta electrónica ubicada en la parte trasera del baúl de un vehículo. Las autoridades de Nueva York capturaron al hombre de 28 años en conexión con la explosión en Manhattan que dejó 29 heridos el pasado sábado. Al cierre. La historia épica Juego de Tronos se convirtió en la serie más premiada en la historia de los premios Emmy, catalogados como los Oscar a la televisión.